Acá vamos a ver cómo se está quemando esta la Eucaria, ¿no? Esta milenaria es la Eucaria, porque son árboles milenarios, ¿no? O sea, creado de comer a muchísima gente de su fruto, que es el piñón. Los guayos de los mapuches de la zona hacían harina y era el sustento cuando iban a las granadas y a las largas caminatas de invierno hasta el pueblo. También servía para comercializar y era una manera del sustento familiar. En este caso sería una araucaria macho. La característica que tiene es que es una macho que se entiende por sus coníferas chiquititas, ¿no? En el caso de la hembra tiene una grande, que es la piña, ¿no? Donde produce el piñón. El último te lo mando con el mismo chofer y se vuelve para el 24. Así que bueno. Tengo problemas en la bomba, tengo problemas en la bomba. Así que prefiero tener 24 acá. Lo que más o menos estaría ocurriendo en este momento. Un desastre. Tendremos trabajando flanco izquierdo y cola con personal del ICE. ¿Tenés el 20 también ahí? No, el 24 se... Esto, como bien decía, es la cola, ¿no? O sea, tenemos bien todas desde mi espalda. Entonces, acá también lo que puede hacer de defensa natural sería este arroyito que trae agua del hielo, ¿no? Y bueno, como se ve, el fuego este que se encuentra, sí conquistó en este matorral, quedará ahí y ahí terminará, como lo ha hecho un poco más allá. Pero sí me llamó mucho la atención ver esta araucaria, como moría en pie. Y bueno, hemos subido ya bastante por el cerro. Se ve otro fuego intenso un poco más adelante. Es una larga lengua de fuego. Y como bien decía, esto es la cola de este incendio. Bueno, desplazaríamos un poquito más arriba a ver si hay otra situación. Pero si no, ya volveríamos y no iríamos a la parte de caseríos. Bueno, esto es lo que podemos ver ya volviendo al camino. Para dirigirnos a lo que es el caserío de la familia Neita, ¿no? Que es el R20 estaba llegando a sus hogares, pero lo voy a ver en Parísia. Perdón, lo voy a ver en Parísia que tiene la gente de Parques Nacionales. Lo habían logrado, ojalá. Así que bueno, vamos a dirigirnos a ese lado. Acá podemos ver cómo continúa ardiendo esta araucaria, ¿no? O sea, es algo... Es algo increíble. Me imagino para ustedes, pueden imaginarse lo que puedo sentir yo. Sabiendo un poquito que de esta araucaria mucha gente se podría sostener económicamente. Y poder alimentar, poder alimentar a su familia. Gente de bomberos que también se está arrimando acá al lugar. Bueno, un bombero. Lo que hace de avanzada, ¿no? Lo que hace de avanzada para ir diciendo lo que ve y lo que está ocurriendo. Así que bueno, esperaremos. Esto es un poco lo que más sufren, ¿no? Los animalitos, en este caso. Tenemos esta librecita. Que pobrecita. Está viendo a ver dónde, dónde se refugia, ¿no? ¿Cuánto te falta, te dicen? ¿Cuánto te falta? ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Cien metros! Vamos, vamos, vamos. Es lo que es la naturaleza, ¿no? El árbol podrido en el tronco, entonces es como que hace una chimenea, ¿no? Eso como que le tire agua y arriba no lo va a pagar porque el fuego está por dentro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! Tranquilo, tranquilo, se me quería sacar bueno, que tengo todas las patas rotas ya ¿Eh? Me arañé todas las patas igual que lo tenía en el incendio anterior ¡Escucho! ¡Cortame el agua! Estamos teniendo un antorchamiento ahí con un radar y más adelante un cañaveral seco que está agarrando abajo de un radar también ¿Cómo se llama esto que pincha? Eso se llama Michay ¿El Michay y el otro? Calafate Calafate, el Michay y Calafate mirá como me han dejado las piernas para chupar el timón ¡Egua! ¡Agua, agua! ¡Vamos! 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 ¡Bajar la intensidad un poquito aquí! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! Para que, por lo menos, frenale la intensidad. ¡Vamos! 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 En este caso hay dos gallejas de incendios forestales. Y un bombero. El árbol, el... El tronco este es algo espectacular, ¿no? O sea, como bien lo decía recién, ¿no? Como bien lo decía recién, ¿no? Como bien lo decía recién. Eh... Se prende en su interior y... Y hasta que no se le tire fuego... O sea, agua adentro... Es imposible... Apagarlo, ¿no? Así que bueno... Es... Es la... Es la... Es la... Antorcha olímpica que hoy tienen acá... Esta gente que está trabajando, ¿no? Está muy caliente, Che. ¿Está muy caliente? Sí. ¿Pegáis? Una manga más te falta. Una más. ¿No hay más? No. No. ¿No tenemos más? No. Sí, ¿no? Son los... Son los tres, ¿no? Son los tres. Son los tres, ¿no? Eh, eh. ¡Decime, decime! Que caen en el... Que caen en el... Que caen en la caña de verano... Que... Que... Es un poco lo que nos decían. Y como bien decía yo hoy, en el video anterior, las defensas naturales, lo que son los arroyos, los ríos. Es una defensa natural que tiene. A veces suele pasar que pasa al otro lado, pero en este caso acá se ve, ¿no? O sea, llegó casi hasta la costa del río y acá se detuvo. Río no, es un arroyo, es un arroyo de hielo. Agua, voy a seguir un poco más abertiendo. Y esto sería la cola del mismo, porque el viento está soplando por nuestra espalda, ¿no? Que supongo como les decía hoy también, en el otro video. Esta es la diferencia de lo que les decía, ¿no? O sea, la araucaria macho y la araucaria hembra. La araucaria hembra se caracteriza por tener esta piña, que en su interior contiene los piñones. Y es mucho más grande que lo que es la araucaria macho. Que es, en este caso, sería esta. La araucaria, 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 la araucaria.